Bienvenidos mis queridos Kitsunes y Megitsunes, yo soy Stardom Fan Kitsune o el zorro de las chinas para los amigos y sean bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie ¿Quién es? donde hablamos de la carrera de nuestras Yoshis favoritas Hoy nos toca hablar de la actual líder de Queen Quest, una de mis personales favoritas, por supuesto, la hermosísima Momo Watanabe Sin más dilación empecemos con la carrera de una gran luchadora que en mi opinión se merece mucho más Vamos al lío Momo Watanabe, 20 años, de Samikajara, Prefectura de Kanagawa, Japón, 55 kilos, 1.56 centímetros Momo Watanabe debutaría en la compañía en la que empezaría a entrenar y donde se quedaría hasta el día de hoy World Wonder Ring Stardom, el 16 de noviembre del 2014 con tan solo 14 añitos donde desafiaría a la magnífica Takumi Hiroha en un combate de 7 minutos que perdería Un dato interesante es que antes de entrar a Stardom, a entrar a lucha, Momo practicó softball antes de esto Un dato, por ahí Y después de esto, el resto del 2014 tendría otros 3 combates Una triple amenaza y otros 2 single matches Empezando el 2015 tendría otras cuantas luchas hasta que el 1 de febrero conseguiría su primera victoria Enfrentando a Yuna Manase en el segundo combate de la cartelera de New Year Stars 2015 O sea, que fue un combate muy corto y algo irrelevante, pero es algo a destacar Después de dos meses donde solo añadiría una victoria a su carrera Participaría en el torneo Shinderera Champions Fiesta Enfrentando a Reohazuki, donde sería eliminada por esta en la primera ronda Y participaría en su siguiente torneo en noviembre, el Godestag League Haciendo equipo junto a la luchadora enmascarada Datura Donde tendría un mejor desempeño Llegando hasta la semifinal donde perdieron ante Hiroyo Matsumoto y Santana Garrett Y tendría su primera oportunidad titular por los vacantes campeonatos artísticos Junto a Yoshidae y Maji Batani A principios de diciembre en una triple amenaza de tríos La cual no podrían ganar El último show del año tendría otra oportunidad fallida por estos campeonatos Ahora junto a Hiromi Minura y Yunguru Kiona Justo el primer show del año 2016 Momo ganaría una batalla real para que justo después Se uniera a Yunguru Kiona formando el equipo JK Green Quienes retarían a las campeonas en pareja Yoshidae y Maji Batani, Thunder Rock Por sus títulos al siguiente show Y así fue, tuvieron la lucha en el siguiente show Pero seguirían sin poder conseguir un título Por mitad de marzo Momo obtendría una oportunidad titular por el título de alta velocidad de Maji Batani Que no consiguió ganar Y además vendría otra oportunidad por los títulos artísticos Otra vez junto a Hiromi Minura y Yunguru Kiona Ahora enfrentando a 3DOM Kairi Hojo, Yoshidae y Maji Batani Que si se preguntan por qué todas las campeonas con las que se enfrentó Eran estas 3 Es porque en esos años 3DOM tenía literalmente todos los títulos de Stardom En algún momento hablaré de ese caso Pero conforme a la lucha que mencioné por los títulos Perdieron En cuanto a los torneos de este año Quedaría en la primera ronda del Shinderera Tournament Otra vez contra una miembra de 3DOM En este caso Kairi Hojo En el 5 Star Grand Prix Si tendría una participación destacable Quedando tercera de su bloque con 8 puntos Y finalmente En el Godestack League JK Green Con su primer y único torneo en parejas juntas No tendrían un torneo tan bueno Quedando terceras de su bloque Además Durante este último tuvieron otro combate por los campeonatos artísticos Ahora contra Oedo Tai Pero todavía no vendría el oro para Momo El 20 de noviembre Momo se uniría al stable de Iyoshirai El cual representa hasta el día de hoy Queen Quest Esto por el draft anual de Stardom Y al final del año Tendría su última oportunidad titular Por los campeonatos en pareja internacionales De Vendetta Pro Wrestling Haciendo equipo con su compañera de Queen Quest Hatsuki Pero no conseguirían ganarlos El 2017 sería bastante difícil para Momo Y por qué no decirlo Bastante injusto Empezaría de la mejor manera Porque Momo ganaría su primer campeonato en Stardom El campeonato artístico de tríos Junto a Hatsuki e Iyoshirai Un campeonato al que había tenido tantos acercamientos Y por fin Ya era suyo Pero lastimosamente No llegó a defenderlo Ni una vez Ya que apenas dos semanas De haber ganado los títulos Momo se lesionaría El ligamento cruzado anterior De su rodilla Quedando fuera Por diez largos meses Volvería la acción El 4 de noviembre Para una lucha Uno contra uno Contra Chris Wolf Y el resto del año Tendría diferentes combates Pero sin mucho a destacar 2018 Empezaría con una oportunidad fallida Por los campeonatos en pareja Frente a Oedo Tai Pero vendría una de las mayores oportunidades En la carrera de Momo Watanabe Ya que esta Desafiaría a la campeona maravilla Su compañera de Stable Iyoshirai A una lucha con su título en juego El 18 de febrero En el evento Stardom Queens Fest Esta lucha tomó lugar Y después de 17 minutos Momo no pudo conseguir ganar el título Sin embargo El 2018 Seguiría siendo un muy buen año Para Momo Ya que competiría En el Chindelera Tournament En el cual Llegaría a la semifinal Donde iba a enfrentar a Bill Priestory Pero como en el otro combate Semifinal Empataron Este combate iba a ser La final Momo terminaría ganando Este combate final Contra Chrisley Consagrándose como la ganadora Del torneo Y teniendo la oportunidad De retar por el campeonato De su elección Y uno podría pensar La ganadora del Chindelera Tournament Va a retar a la campeona roja Al campeonato máximo Pues no Porque Momo retó Por el campeonato blanco De nuevo A Io Shirai Para el evento Stardom Gold Stars El día 23 de mayo En el Karakuen Hall Momo se enfrentaría a Io Por segunda vez Y en esta Después de 17 minutos Y medio de lucha Momo saldría victoriosa Coronándose así Como la campeona maravilla Más joven En la historia de Stardom Dato curioso Tuve que editar La Wikipedia Del título Maravilla Porque decía Que era Maji de Batani La que había sido La más joven Pero Maji Había sido de 21 Y Momo de 18 Entonces pues está mal Cuatro días después De su gran victoria Por el título blanco Queen Quest Participaría en un torneo Para decidir Las contendientes A los títulos artísticos Pero no pudieron Conseguir la victoria Después de esto Momito Seguiría defendiendo Su título blanco Exitosamente Y por finales de julio Haría equipo Con Konami Para enfrentar A las campeonas En pareja Maji Y Batani Y Sakikashima Pero no conseguirían Vencer este combate Titular Y después de la salida De Iyoshirai Momo Tomaría el liderato De Queen Quest Ahora se vendría El torneo 5 Star Grand Prix Donde Momo quedaría Exactamente igual Que en 2016 Con 8 puntos Y en el tercer lugar En el show Del día del 30 de septiembre Momo tendría Una lucha muy importante Ya que ella Y la campeona mundial Kagetsu Pusieron sus títulos En juego Donde la ganadora Se llevaría Ambos títulos Pero curiosamente Terminó con un doble KO Este combate No lo mencioné En el video de Kagetsu Pero se me hizo curioso Y quise mencionarlo Nada más Momo haría equipo Con una novata Utami Hayashita En el Godest Tag League Y junto a ella Llegaría a la final Del torneo Contra las Gaijins B Priestley Y Chardonai Derrotándolas Ganando el torneo Y retando a las campeonas En pareja Yangurikyona Y Natsukotora Miembros del Stable Y el 23 de noviembre Ambos equipos Batallaron Por los campeonatos Saliendo victoriosas Nuestra protagonista Y su compañera Ganando su primer título En pareja Y teníamos A Momo Dos cinturones Terminando el año Tendría una oportunidad Por los campeonatos Artísticos Junto a su compañera De equipo Y Konami Contra Stars Pero no los conseguirían El 2019 Sería un año Donde Momo Estaría la mitad del año Y un poco más Defendiendo su título Blanco Y sus títulos En pareja Participaría en el Shindelera Tournament Donde quedaría en la primera ronda De un torneo Que ganó Hace un año Nada más Hasta que el 16 de mayo Perdería su título Blanco Contra Arisita Hoshiki Terminando así Su reinado De 358 días Con el título Siendo El cuarto reinado Más largo En la historia Hasta el día de hoy Con el campeonato Blanco Y además A mitades de julio Perderían los campeonatos En pareja Contra un relativamente Nuevo stable Tokyo Cyber Squad Sin embargo Momo tendría Una gran oportunidad Una semana después Ya que en el evento Stardom World Big Summer In Tokyo Enfrentaría a B Priestley Por el campeonato Mundial de Stardom Casi 20 minutos De lucha En la que Momito No pudo convertirse En campeona Máxima de Stardom Momo quedaría igual Que los años anteriores En el Five Star Grand Prix Tercer lugar Solo que esta vez No fueron 8 puntos Sino que 10 Pero eso fue Porque participaron Dos integrantes Más que el año pasado En el Godestack League Haría equipo con Azumi Donde quedarían En el segundo lugar De su bloque Haciendo una muy buena Participación Comparada con la Del Cinderella Tournament Sin embargo A finales de año Obtendría su último Título hasta la fecha Ganando los campeonatos Artísticos Junto a Utami Y a Sumi Por ahí De finales de noviembre El 2020 Iniciaba directamente Con una lucha Por el título rojo Contra Mayo y Watani En el noveno aniversario De la compañía Pero Momo No conseguiría Despojar a la campeona De su título Y justo después Un stable nuevo Llamado Dona del Mondo Les quitó a Queen Quest Sus títulos por tríos Después de perder Una lucha por los campeonatos En pareja Ante Oedo Tai Vendría el Shinderera Tournament Donde sería eliminada Por la posterior ganadora En los cuartos de final Y más tarde En este año Se terminaría su racha Del tercer lugar En el Pricks Pero no de buena manera Pues quedó en el cuarto lugar De su bloque Iniciando noviembre Momo participaría En un uno contra uno Contra su peor enemiga B Priestley Por el vacante campeonato SWA Pero lastimosamente Momito No ganaría el combate En el gol Stack League Volvería a hacer equipo Con Asimi Terminando el torneo Como las ganadoras De este Uniéndose a Kyri Hojo Y Yoko Bitto Como las únicas En ganar este torneo Dos veces Fretaron a las campeonas En pareja Afrodite En una pelea interna De Queen Quest Pero No pudieron ganar Los títulos Y terminando el 2020 Reto a su compañera De equipo Yitami Hayashita Por su campeonato rojo En el Osaka Dream Shinderera Al cual le hice una review Y si quieres verla Te lo dejo por allá arriba En las tarjetas Al final Momo seguiría Con su mala racha En combates titulares Perdiendo Este también Y pues bueno Llegamos a este año 2021 En donde Momo ha tenido Solo una lucha titular Por el campeonato mundial SWA Que para sorpresa De nadie Perdió Y ahora Va contra su Entrenadora Nanae Takahashi En el Nippon Budokan El 3 de marzo Sinceramente Me encanta Momo Fuera del hecho De que me parece hermosa Es muy talentosa Su estilo Recio Para técnico Es simplemente Deleitante Y tiene un gran futuro Por delante A pesar de que ha tenido Tantos fracasos titulares Y de que sea tan Infravalorada Tiene solamente 20 añitos Y si En el Yoshi nunca se sabe Veamos el caso De Hatsuki Que se retiró con 22 años Pero Creo que Todavía tiene Mucho que dar Muchos combatazos Por delante Y muchos Títulos Claro que sí Así que calma pueblo Que ya vendrá El oro Para esta maravillosa mujer Pero en serio Ya si se merecía Ir al Tokyo Dome en enero Bushigo Por favor O sea Hicieron equipo Maju y Tami Que eran rivales O sea Y un show antes Momo y Maju Estaban como amigos O sea que les pasa Pero bueno Hasta aquí Llegó el video Del día de hoy amigos Espero que les haya gustado Mucho Recuerden que voy a Seguir trayendo Las biografías De las Yoshis Que ustedes me piden Así que déjenme En los comentarios De quien quiere que hable En el siguiente video No olvides darle like Suscribirte Activar la campanita Compartir Y todo Lo que ustedes ya saben En el sermón De los youtubers Entonces nos vemos En el siguiente video Hasta entonces Cuídense Y nos vemos Matane